Si necesitas llamar a tu perro más de una vez para que acuda a ti cuando está suelto, la estás cagando. Se va a convertir en una oreja sorda y además está en grave riesgo de padecer el síndrome de la sordera desafiante. Hoy voy a explicarte varios secretos que muchos administradores no quieren que sepas y que van a hacer que tu perro acuda a tu primera llamada sin excepciones. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno, en primer lugar, debemos plantearnos qué quiere decir para tu perro qué significa el comando ven. ¿Para tu perro significa que ha de acudir a tu primera llamada en cualquier lugar y en cualquier situación sin excepciones? Bueno, seguramente no, ¿verdad? Si no, no estarías viendo este vídeo. Entonces, ¿qué es lo que significa para tu perro? ¿Que acude solo cuando lo llamas en casa? ¿O que acude cuando le va bien en la calle? ¿O que vienes siempre menos cuando está con otro perro? Bueno, y además puede ser que estés pensando que tu perro sabe lo que quiere decir el comando ven, pero que no quiere venir porque simplemente no le apetece escucharte o no le apetece hacerte caso. Bueno, en cualquier caso, la realidad es que tu perro aprende por asociaciones y no has conseguido crear la asociación correcta entre tu comando de llamada y la acción de acudir a ti sin excepciones. Bueno, te voy a dar un montón de técnicas para que puedas conseguirlo, pero decirte que al final del vídeo te voy a explicar la causa, una causa que es súper frecuente por la que nuestros perros no vienen y que probablemente la estás haciendo. Así que si estás haciendo lo que voy a explicarte al final del vídeo, todo lo que te voy a explicar no te servirá. Por tanto, estate atento porque todo tiene una lógica y tienes que llegar al final entendiendo lo que te voy a explicar pues a partir de ahora, ¿de acuerdo? Vamos con lo que has de saber para construir ese aprendizaje perfecto, sin fisuras, para que tu perro acuda siempre. Vale, es importante que asocies el hecho de venir a algo positivo. Entonces, en las fases iniciales, para empezar a enseñárselo, le vas a entregar algo que le guste mucho cuando venga, pero no te puedes convertir en un dispensador automático de golosinas. Lo que tienes que hacer es, antes de entregarle, lo vas a llamar con tu golosina en la mano o con lo que quieras entregarle algo que realmente valore y le guste, pero antes de entregárselo lo vas a coger por el collar, se lo vas a entregar y le vas a decir que ya puede irse, lo vas a liberar. A esto le llamamos el inicio, que es llamamos a nuestro perro, el desarrollo, cogemos la correa o cogemos más bien el collar y después le hacemos la entrega y por último liberamos el ejercicio, el cierre del ejercicio, le decimos que ya puede irse. De esta manera vas a evitar que acuda a ti, coja el premio y se vaya, porque si consigues esto, al final no tienes nada. Lo que necesitas es poder coger a tu perro cuando lo has llamado, después de llamarlo. Esto es muy importante, tienes que empezar desde la base, tienes que empezar sentando unos buenos fundamentos de la llamada. Algo importante que tienes que tener en cuenta es que nunca después de llamar a tu perro debes perseguirlo, sino todo lo contrario, debes alejarte de él para jugar con su instinto y que te persiga. Si después de llamarlo vas tú, va a tomarlo como un juego. Es mucho mejor que te alejes para activar su instinto de caza y de esa manera empezará a perseguirte. De verdad, yo de ti me tomaría muy en serio esta parte de su educación porque va mucho más allá de que acuda a tu primera llamada. Si responde bien a la llamada, vas a poder soltarlo con seguridad. Si lo sueltas, se va a liberar de su exceso de energía. Y oye, ¿sabes en qué se traduce el exceso de energía en muchos perros? Pues bueno, en romper cosas dentro de tu casa, en estresarse él y estresarte a ti, en estar ladrando de manera que genera incomodidades y en comportamientos que no os hacen la vida agradable ni a ti ni por supuesto a él. Entonces, si eres de los que prefiere entender cómo educar y cómo entrenar a su perro en acudir a la llamada en vez de acabar con su perro atado porque no le hace caso, estate atento. Bueno, después de los pasos anteriores vas a tener que reforzar una buena respuesta al nombre. Esto es súper importante y hay muchos perros que en la calle los llama su dueño o su tutor y ni siquiera mueven la oreja para escucharlo. Por supuesto, esto es algo que has de evitar y lo vas a evitar haciendo lo que voy a explicarte a continuación. Puedes practicar este ejercicio súper simple emparejando su nombre con un reforzador que le guste. Lo que vas a hacer es llamarlo cuando esté un poquito distraído y entregarlo un premio. Empezarás a hacer este ejercicio en situaciones en las que hay pocas distracciones para ir aumentando el criterio de dificultad y conseguir su respuesta al nombre en situaciones cada vez más complicadas. Bueno, y como siempre te digo, no se trata de que tu perro sea demasiado cabezón o demasiado joven o no sé, demasiado mayor. Se trata de que no estás entendiendo su psicología y no estás siendo capaz de hacer que te entienda. Ahora, permite un breve corte muy rápido y es que si quieres ampliar la información de este vídeo o necesitas que te ayude, puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción y en el comentario fijado en la parte de abajo te voy a dejar el link de contacto. Y si estás interesado en recibir nuestra ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, Girona, aquí en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado en la parte de arriba te dejo el link de contacto. Bueno, pues seguimos. Algo muy importante también, necesitas reforzar el vínculo y la no llamada. Te explico. Fíjate, acostúmbrate a interaccionar con tu perro durante el paseo. Porque, oye, en muchos casos lo que pasa es que nuestro perro nos percibe como un estímulo súper aburrido. Y si no, fíjate cuántos tutores están paseando a su perro, mirando el móvil y sin interaccionar con él para nada. Entonces, pues por supuesto, el tutor del perro pasa a un segundo plano total. Lo ideal es que de cuando en cuando durante el paseo te actives e inicies una interacción divertida con tu perro. ¿Eso va a reforzar muchísimo el vínculo? Hará que esté pendiente de ti y que mantenga una expectativa alta esperando interacciones sorpresa contigo. Te aseguro que si haces esto sistemáticamente, vuestra relación y, por supuesto, su respuesta a la llamada va a mejorar muchísimo. Venga, vamos con el siguiente consejo. Y, oye, lo que más te va a costar es que acuda a ti cuando está interaccionando con otros perros. Ya te anticipo que si no se lo enseñas bien va a ser muy difícil que te haga caso y que acuda a tu primera llamada. Pero, oye, no podemos normalizar que no venga cuando está con otros perros. Ha de acudir siempre a la primera. Y es que estoy seguro que no quieres perderte, ver a tu perro, disfrutar y jugar con otros perros. Pero, además, con la seguridad y con la tranquilidad de que tienes el control y de que cuando es necesario te va a hacer caso y te va a obedecer. Y es que, oye, una buena respuesta a la llamada te va a facilitar que lo sueltes para que pueda jugar y para que pueda relacionarse con otros perros. Y, por ende, pues, oye, para que pueda cubrir esa necesidad social tan importante que tiene relacionarse con los de su misma especie. Y, por supuesto, también para que pueda cubrir su necesidad física de correr y de hacer ejercicio. Es que, de verdad, cualquier tutor o cualquier propietario responsable y que valore el bienestar de su perro debería estar interesado en atender de manera adecuada estas dos áreas. El área social y el área física para tener, oye, un perro equilibrado, un perro obediente y un perro que es feliz. Y ahora, seguramente estás pensando, vale, Manuel, fantástico, estoy de acuerdo con todo lo que me has dicho. Pero, ¿cómo lo consigo? Pues bueno, decirte que debes seguir los consejos anteriores, todo lo que te he estado explicando y, además, has de practicar la respuesta a tu llamada en situaciones difíciles. O sea, cuando tu perro está, pues, con otros perros. Para conseguir esto, deberías ser capaz de conseguir la atención de tu perro sobre ti en presencia de otros perros. Fíjate cómo practicamos este ejercicio en la escuela con Rosa y con Ángel, con sus perros Sel y Eira. A pesar de que son dos perros que se llevan muy bien y de que tienen ganas de jugar, sus tutores están entrenando y desarrollando la capacidad de que sus perros mantengan la atención sobre ellos. Esto es algo clave. Tu perro ha de poder desconectar del entorno y de las distracciones y reconectar contigo. En cuanto consigas esto, tendrás su atención y empezarás a sentir que hay comunicación efectiva entre vosotros. En las fases iniciales del aprendizaje es conveniente practicarlo desde la correa porque, de esa manera, si no responde, vas a poder guiarlo hacia ti. Esta es la clave para que aprendas sin errores y sin fisuras. Bueno, y antes de explicarte lo que te he prometido al final del vídeo, que era revelarte esa causa súper frecuente por la que los perros no acuden a la llamada y que tú debes evitar a toda costa, si quieres conseguir que te haga caso, quiero preguntarte algo. Dime una cosa, por favor. Me gustaría saber si tú eres de los que piensa que es necesario invertir en la educación de la respuesta de la llamada de su perro, aunque eso implique en muchas ocasiones invertir tiempo y dinero. O, por el contrario, piensas que deberíamos ser más permisivos y que, bueno, pues mira, tampoco es para tanto. El perro ha de poder ir suelto y si a veces no obedece, pues mira, no pasa nada. Bueno, antes de que me respondas, ya te anticipo que mi opinión es que al final lo que estoy viendo es que aquí en España cada vez hay más restricciones y se pueden hacer menos cosas con los perros. Desde mi punto de vista, deberíamos ser responsables, educar bien, sin excepciones, para demostrar que su comportamiento no supone un inconveniente para nadie. Y ahora sí, déjame abajo en los comentarios cuál es tu opinión, qué opinas de todo esto. Venga, y ahora sí que ya vamos con la causa por la que no acuden a nuestra llamada. Y esto pasa muchísimo. El perro hace una asociación negativa entre tu llamada y lo que va a suceder después. Esto, si vas a un parque de recreo canino, lo vas a observar y ahora que has visto este vídeo, lo vas a entender y lo vas a ver. Muchas personas solo llaman a su perro para llevarlo a casa. O el perro acaba asociando que cuando su tutor le llama, se acaba el juego. O a lo mejor ha aprendido que cuando acude, como que su tutor está enfadado porque ha tardado mucho en acudir, le riñe. O otras veces, simplemente se trata de que cuando el perro acude, recibe algo que no le gusta, como por ejemplo, caricias. Mira, si sabes de señales de comunicación canina, verás que hay una serie de micro señales que indican que al perro no le está gustando lo que sucede. Como por ejemplo, pues parpadear, girar la cabeza, bostezar. Bueno, una serie de señales que muchas veces nos están dando cuando le tocamos la cara. Y nosotros como humanos nos pensamos que a nuestro perro le encanta que le toquemos la cara y nos estamos saltando un montón de señales. Entonces, si tú eres de los que cuando tu perro viene le acaricias mucho en la cara, probablemente él te esté dando señales de que no le gusta y esto está generando esa asociación negativa. Entonces, mucho mejor, si estás ante la duda, si no sabes cómo leer las señales o las micro señales que emite tu perro, no le toques la cara cuando viene. Sobre todo, estas caricias que salen por encima. Es súper invasivo para el perro tocarle así por aquí, igual que para ti sería invasivo que alguien te lo hiciera, incluso tu pareja que te haga esto, no es algo demasiado agradable. Para tu perro tampoco suele serlo. Entonces, evita esto porque estás haciendo asociaciones negativas con el hecho de venir y lo que sucede después, y eso hace que se debilite muchísimo la llamada o incluso que tu perro lo quiera evitar completamente. ¿De acuerdo? Así que ten en cuenta todo esto porque te va a ayudar muchísimo a conseguir esa respuesta a la llamada que queremos, esa primera respuesta a la llamada. Bueno, espero que lo consigas y me gustará saberlo. Cuando hayas puesto en práctica todo esto y te esté funcionando, escríbelo en los comentarios. Oye, Manuel, me está yendo súper. Ahora consigo que mi perro venga. Me gustará saber todo esto. Y bueno, también te agradeceré mucho que si crees que puede ayudar a alguien este vídeo, que lo compartas y también que te suscribas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir creando contenido todas las semanas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. . 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 ¡Gracias!